Escuchen los aplausos, que yo creo que somos suficientes para que se pulsen los aplausos. ¡Vale! ¡Una prueba, una prueba! ¡No destruimos la misma! ¡Vale! ¡Una prueba, una prueba! ¡Vale! ¡Una prueba! ¡No destruimos la misma! ¡Vale! ¡Una prueba! ¡No destruimos la misma! ¡No destruimos la misma! ¡No destruimos la misma! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!